¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es lo más probable? Ahí está, es lo más probable Un japonés cachando en una caminadeza joder y luego llegas tú y ves eso Te cortas el rollo tío, vaya mierda Bueno, que son muy raros, que son muy raros Si no, es capaz de ponerse el caminadeo Si no, es capaz de ponerse el caminadeo Si no, dice Dice, dice Cosecha de la caminadeo Mira mi hermano